La maldita 668 Siempre he sabido que soy una alma oscura Siempre he sabido que soy una alma oscura Que me mete esta plaga fatal de chile Y que mis muchos demonios me impiden ver la luz Aunque esté frente a mí No soy fácil de entender y mucho menos de sobrellevar Y a través de los años he preferido volver a un ermitaño Refugiándome en las profundas teñirlas de mi mente Muchos intentos de salir de ahí Han sido infructuosos y han terminado el desastre Por lo que cada día son menos frecuentes Sin embargo, hay escasos momentos en que una pequeña luz entra en mi morada Y me brinda un diminuto destello de claridad A veces lo agradezco A veces es frustrante saberme tan dependiente De su presencia Pero la verdad es que prefiero no elucubrar a profundidad Sobre si es bueno o no Por ahora Simplemente disfruto de esos instantes Que me ayudan a mantener la gordura Que me ofrecen esperanza sobre la humanidad Me aferraré a ella mientras que lo mínimo resquicio de la homicencia en medio de mi averno Tan solo un pequeño rayo de luz siempre me salvará de mi puta locura Sí, 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 sí Miro a mi alrededor y estoy completamente solo, un par de días en paz Son sinónimos de un montón de días, que lo único que deseo es sumergirme en la broma del olvido Un cigarrillo tras otro, ya no calman mis crispados nervios El descanso me se esquira, plagado de pesadillas, que casi hace mejor la vigilia Nada está funcionando, por más que lo intente con añico, incluso mi máscara de frialdad está rota Y al resumen todo se ha ido al infierno, y yo solo anhelo descansar, ya no tengo la fuerza de luchar Por ahora, simplemente disfruto de esos instantes, que me ayudan a mantener la cordura Que me ofrecen esperanza sobre la humanidad, me aferraré a ella mientras que de un mínimo resquicio De luminiscencia en medio de mi averno, tan solo un pequeño rayo de luz Siempre me salvará de mi puta locura, siempre he sabido que soy un alma oscura 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 Christian Fisca La maldita 668 Skondid Bits produciendo Hip Hop Crudo Ha 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 Gracias.